Que bonita esta la noche Con la luz de la candela Rompiendo la paz del canto Con uno cante por vuelva Rompiendo la paz del canto Con uno cante por vuelva Candela, candela Oscura y la candela Cuando cantan los romeos A la luz de la estrella Una sal de los cielos Candela, candela Delante de un sin pecado Y a la luz de la estrella Y a la luz de la estrella Delante de un sin pecado Y a la luz de la estrella Delante de un sin pecado Y a la luz de la estrella Y a la luz de la estrella Un romero está cantando en la noche marimpeña Un romero está cantando en la noche marimpeña Candela, candela, como es la candela Cuando cantan los romeros, a la luz de la estrella Una llave lociera, candela, candela Siéntate conmigo al fuego, ay hermano del camino Ay hermano del camino, siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino, siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino, ay hermano del camino Echa conmigo unos cantes, bebe conmigo este vino Echa conmigo unos cantes, bebe conmigo este vino Candela, candela, cuando sube la candela Cuando canta los robenos, a la luz de la estrella En la tarde los ciegas, candela, candela La noche se está perdiendo, confundida la arena Confundida la arena, la noche se está perdiendo, confundida la arena La noche se está perdiendo, confundida la arena Confundida la arena, la mañana fue llegando roja como una candela La mañana fue llegando roja como una candela Candela, candela, cuando sube la candela Cuando canta los robenos, a la luz de la estrella En la tarde los ciegas ¡Suscríbete al canal!